Y ahí le va A raíz de José ¿Se acuerdan del pasito? Gracias Hace noche, otra noche Y yo sigo encerrada aquí Estoy cansada, estresada Y a la disco me quiero salir Te hago ganas de un buen rol Con mis amigas a andar bien Vendida, vénganse muchachos A vivir en la vida Te puse muy guapa Vengo preparada Si se hambre, se algo más Y una vez de tic-tac ¿Te acuerdas cómo era? Tic-tac, tic-tac Muevo mensadera Todo se merea Y conmigo quieres bailar Tic-tac, tic-tac Muevo mensadera Todo se merea Ven conmigo y ponte a bailar Tic-tac, tic-tac Muevo mensadera Tic-tac, tic-tac Y conmigo quiere bailar Tic-tac Muevo mensadera Tic-tac, tic-tac Todos se merea Tic-tac, tic-tac Ven conmigo y ponte, 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 ponte a bailar Tic-tac, tic-tac Muevo mensadera Tic-tac nach Tic-tac 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 Vengo mensadera Tic-tac, tic-tac Ven conmigo y ponte, 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 ponte a bailar Ven conmigo y ponte, 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 ponte a bailar En un momento regresamos